Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aprender qué es Protractor. Soy Alfredo Bazo, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo en Crossvale como ingeniero de pruebas de automatización. Yo dejo mi perfil de LinkedIn para cualquier duda que queráis consultarme ajenas a los cursos. Bueno, pues Protractor básicamente es un framework de pruebas que nos permite probar aplicaciones web que están hechas con Angular o con AngularJS. Está construido encima de WebDriverJS y básicamente lo que hace es ejecutar los tests de una aplicación web tal y como lo haría un usuario, es decir, tal y como lo haría una persona como tú y como yo. Además nos permite ejecutarlo en distintos navegadores como pueden ser Firefox, Chrome, Safari o incluso en otras plataformas como puede ser Android o iOS. Y bueno, ¿por qué aprender Protractor? Pues porque bueno, aproximadamente en el 20-21% de desarrolladores actualmente afirma conocer y usar Angular y AngularJS. Además actualmente según ciertos estudios que se han realizado recientemente afirman que actualmente pues hay más de un millón de aplicaciones web que están hechas con Angular. Y también podemos afirmar según este estudio que casi 3 millones de páginas web usaron estas tecnologías previamente. Con esto y sabiendo que en el mercado laboral cada día se tiende más a la automatización de pruebas, yo os recomiendo aprender Protractor. Hasta aquí este vídeo sobre la automatización de pruebas. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre la automatización de pruebas, haz clic en el botón y acceder al curso en OpenWebinar. ¡Gracias!